El saludo es para ustedes, la gente que nos está viendo a través de las cámaras de Gia.com Saludo cordial y bienvenido nuevamente a las cámaras de Gia Y bueno, en este momento al lado me encuentro con un personaje que lleva incursionando en el mundo de la música Para la gente que lo ve y no lo está reconociendo Lleva bastante tiempo trabajando en la parte o en el mundo musical ya cierto tiempo Y es el señor Pipe Trix Pipe, bienvenido a las cámaras de Gia Hombre J, muchas gracias a ustedes por la invitación Y complacido de estar acompañándolos con ustedes el día de hoy Bueno, Pipe es un personaje que lleva ya bastantesito tiempo Lleva su recorrido en el mundo musical Aquí lo tenemos con una guitarra, ya enseguida nos va a cantar Y bueno, viene promocionando el nuevo sencillo que se llama Tu Sonrisa Tu Sonrisa Angelical, perdón Es de la autoría del señor Lucas Quintero Y bueno, quizás tú más bien que nos cuentes un pedacito de qué es este nuevo trabajo discográfico Hombre, este trabajo va con una ilusión muy grande y con un sueño que tuve desde muy peladito Que ahora se está consolidando La verdad, Dios me da la oportunidad de grabar una canción Ya lo dijiste, Tu Sonrisa Angelical Una canción con una historia muy bonita Serenatera, para conquistar a alguien Y la verdad, me llamó mucho la atención Tras de eso, es de un gran compositor Y un gran músico Al que admiro mucho Lucas Quintero Bueno, de todo Bueno, un proceso musical Yo sé que no es fácil Tú como artista, como compositor Y bueno, y como intérprete Para realmente escoger una canción Realmente, ¿cómo es el proceso de tú decir Esta es la canción que va a pegar O esta es la canción a la cual le vamos a apuntar? Hombre, es un proceso bastante complicado, te cuento Para grabar este sencillo Nos llegaron alrededor de unas 25 o 30 canciones Al correo, con amigos La verdad, me gustaron por ahí unas 8 o 10 canciones Todas muy bonitas, sí Pero el concepto que yo le quería dar A mi carrera musical, pues Era este tipo así, un poquito más romántico Un poquito más melódico Entonces, me gustaron como 5 o 7 canciones Nos sentamos con Juan Andrés Martínez Con Jorge Herrera Que son las personas que me colaboraron en esta producción Que les mando un saludo grande Y nos sentamos, escogimos 3 canciones Las escuchamos Y nos decidimos por tu sonrisa angelical La verdad, trate eso Porque si la escuchan Es súper bonita No porque sea, pues, muy sencillo Pero la verdad Sí, sí, sí Tiene un toque particular De algo del corazón Bueno Pipe, ya nos has comentado un poquito acerca de la escogencia De la dificultad realmente que tiene la escogencia de un sencillo Pero no nos has comentado realmente En qué género te estás organizando en este momento Ahorita detrás de cámaras me decías No es un vallenato tradicional No es un vallenato romántico Sino que utilizaste un término que me llamó mucho la atención Que es un vallenato sentimental ¿Qué es realmente un vallenato sentimental? Vallenato sentimental podría ser ese vallenato, pues, de serenata De conquista de una persona Más o menos enfrascado en un estilo Felipe Peláez Pues, tirándolo un poquito más comercial Pero es eso, básicamente No es el vallenato clásico de toda la vida que el mundo ha escuchado O el vallenato que en un tiempo se llamó Nueva Ola Es una cosa totalmente distinta, pues, vallenato nuevo Más interesante Ese término no lo he escuchado Pero me pareció muy interesante Bueno, hablemos un poquito de ti Llegas a Medellín hace más o menos unos tres años ¿Cómo es realmente, pues, esa llegada de Pipe Trigos a Medellín Donde quiere realmente venir a tocar unas puertas O abrir un mercado completamente Porque ya tengo entendido que, pues, ya has tenido presentaciones en otras ciudades Pero, ¿cómo es la llegada de Pipe realmente a Medellín En busca de este sueño musical? Pues, este sueño musical se da por cosas del destino Por cosas de Dios Vengo a estudiar acá, a la de Antioquia Por casualidad, conozco a un guitarrista El guitarrista vive con el acordeonero Es amigo del cuacharaquero, así es Nos conocíamos en Serenata En Parranda Y, pues, yo empiezo a cantar con ellos Más para nosotros, para nuestros amigos En Parranda Decidimos también, ya que la gente nos buscaba Oye, ustedes, ¿cuánto cobran por una parranda, una horita? Estar con ustedes Y hoy esta vaina ya se está convirtiendo chévere como en un negocio Yo lo empecé a ver, no como un negocio, sino como un sueño consolidado Una forma, pues, de sacar esa ilusión Que llevaba desde muy pequeño Ahora a ser la realidad Y hoy estoy muy contento lanzando mi canción Que ha tenido una aceptación increíble, muy bonita O sea, me siento halagado con los comentarios que dicen Y contento, hombre, de todo este proceso Que apenas comienza Proceso largo Un mercado bastante grande, bastante amplio Pero ahí vamos Con paso firme Con cuestiones de Dios Con el apoyo de la gente Que es lo que más le agradezco Bueno, y ahora hablemos de otro punto bastante interesante Que me llamó la atención Que es que ya tú eres compositor Ya más o menos unas 10 canciones ahí en tu En tu álbum de composiciones ¿Qué se necesita para componer? Se necesita Inspiración, primero que todo ¿Y dónde la encontramos? En una mujer En alguien O en algo Que te haga despertar un sentimiento De amor y de cariño No más así es fácil O sea, me acaban de dar la respuesta Qué interesante Ya saben Si quieren componer Búsquense No, mentira, mentira, mentira Pero es interesante ver ese punto de vista Porque realmente pues Me supongo No sé, no soy compositor Pero que componer es difícil Buscar ese momento adecuado Tiene que ser algún momento adecuado Para realmente tú decir Bueno Por aquí van saliendo unas melodías Van saliendo unas letras ¿Cómo es ese proceso realmente? Porque tú me has dicho ya Situación Y una persona realmente Que te nazca ese sentimiento Pero realmente cuando uno se sienta a componer ¿Cómo es ese proceso? Primero que todo Yo me siento con mi guitarra Te digo que es un secreto Pues ya no es tan secreto Ustedes lo conocen Pero Yo compongo muy de vez en cuando La inspiración no la encuentro Como dices tú es difícil No la encuentro todos los días Pero sí Sí es pues Buscar un momento adecuado Yo compongo Hay veces que me demoro Componer una canción Tres días Me demoro en componer cuatro meses Como compongo una canción En dos horas Y vuelvo y compongo una semana Más o menos así Pero no es momento Son cuestiones de momento Cuestiones de inspiración Pero la melodía Es lo primero que hago Ya después viene la letra Es creo que es más Se trabaja un poquito más a mí Con la melodía Y después la letra Bueno una de las canciones Pues que me tuviste Es que Que él nos estuvo aquí Detrás de cámara Un poco Rasgando No sé cómo sea el término Pero aquí con la guitarra Nos estuvo un poquito cantando Y es una canción Que me llamó mucho la atención Que se llama Detrás de ti Quiero que le interprete A la gente que está viendo Atrás de las cámaras Un poquito de la canción Porque realmente considero Que es una canción Que vale la pena escuchar Claro que sí Detrás de ti De mi autoría Dice más o menos así Yo no me siento lejos de ti Cuando te escucho Todavía me muero por ti Y no lo dudo Hace rato ya Que tú y yo terminamos Pero no sé por qué te pienso Pero no sé por qué te extraño Hoy he despertado Sintiendo que te quiero Sintiendo que te amo Hoy he despertado Hoy he despertado Ilusionado Enamorado Con mi guitarra voy Detrás de ti Cantándote canciones Para que vuelvas a mí Con mi guitarra voy A tu ventana A conquistarte mi niña A que me entregues Es el alma Y tu amor Bueno, ahí lo acaban de ver El señor Pipe Trigos Bueno, Pipe Realmente darte el agradecimiento Pues Y darte Desearte Unos éxitos Con este nuevo trabajo musical Que es Tu sonrisa angelical Del señor Lucas Quintero Y bueno, realmente Pues enseguida Lo vamos a dejar Con unas imágenes De donde Pipe nos va a cantar Un poquito de esta canción Porque realmente también Aparte de esta Que acaba de cantar Que es detrás de ti Esta canción es bastante Bastante, bastante linda Y bueno Que sea el Pipe Pez Que nos cante esta canción Pipe, de todos modos Darte el agradecimiento Y bueno, darle el saludo A la gente que se está yendo A través de las cámaras de Gia Claro que sí Muchas gracias a ti Ota Y a la gente De Gia Por esta invitación Bendiciones para ustedes Y espero que me sigan apoyando Que sigan apoyando Este proyecto musical Pipe Trigos Pueden encontrar en las redes sociales Y en Youtube También mis canciones Para ustedes Tu sonrisa angelical Te he pensado tanto Que no sé si en tu vida Podrás sentir mi amor Acompañando esta canción No soy de esos hombres Que prometen su vida Yo solo sueño hoy Tomaré tu mano Y viajar los dos Niña ven acá No ves que me estoy muriendo Ya Quiero llevarte por dentro Y sentirte Como a nadie Yo había sentido Niña ven acá No ves que me estoy muriendo Ya Quiero llevarte por dentro Y sentirte Como a nadie Yo había sentido No, no, no Dime que puedo hacer Si yo quiero tener Hay tu sonrisa angelical Ya que no veo la hora De poder tener Hay lo que siento Por tu amor Dime que puedo hacer Si yo quiero tener Hay tu sonrisa angelical Ya que no veo la hora De poder tener Hay lo que siento Por tu amor No, no, no Así que si debajo de él La hora Niña Un Mi Tod Mi 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 Gracias por ver el video.